Las venas que he sentido al mirarte morena con fervor Me hacen perder el sentido tu recuerdo de amor Las venas que he sentido al mirarte morena con fervor Me hacen perder el sentido tu recuerdo de amor Por eso cuando te miro tu mirar Me hacen perder el sentido Miguel Que me mata con tus ojos Que no me saben a más 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 Las venas que he sentido al mirarte morena con fervor Me hacen perder el sentido tu recuerdo de amor Las venas que he sentido al mirarte morena con fervor Me hacen perder el sentido tu recuerdo de amor Por eso cuando te miro tu mirar Me hacen perder el sentido tu recuerdo de amor Que me mata con tus ojos Que no me saben a más Que no me saben a más Que no me saben a más ir pero no me saben a más Que no me saben a más